¿Eres consciente como arquitecto de todo el tiempo que has invertido a la hora de hacer diseños conceptuales o a la hora de empezar proyectos? Las clases de composición, los bocetos que salían como churros y cómo transformar los bocetos en algo que fuera construible. Y las horas y horas que llevaba transformar una idea en un proyecto. ¿Lo tienes en la cabeza? Pues ya puedes ir borrándolo. Las inteligencias artificiales para arquitectura ya están aquí y van a cambiar muchísimo la forma en la que diseñamos la arquitectura para nuestros proyectos. Sobre todo ahora mismo vienen a cambiar lo que viene a ser el desarrollo conceptual. Hay un montón de IA en el mercado y cada vez van saliendo más para el tema de arquitectura. Una que se está escuchando sonar mucho es D5. Ahora bien, a mí D5 me convence, es una IA que funciona bien, pero me ha gustado especialmente una IA de la cual he oído hablar poquito que se llama Prome AI. Antes de seguir con el vídeo, dos cosas. Por un lado te dejo por aquí los capítulos por si quieres saltar alguna parte en concreto que te interese. Y por otro lado quiero que mires atentamente estas dos imágenes. Una de ellas ha sido generada por la IA que te voy a enseñar en este vídeo. He tardado en hacer esta imagen unos 15 minutos y la he sacado, la he obtenido directamente de un boceto. La otra imagen fue generada por una renderista profesional. De hecho, en este canal te contamos la historia de esta imagen desde cero. Te voy a dejar en la descripción el vídeo sobre cómo hicimos esta imagen para que puedas evaluar el proceso. Mira tus imágenes atentamente y me gustaría que me dijeras en los comentarios cuál piensas que ha generado la IA y cuál piensas que ha sido generada por la renderista profesional. Déjame tu comentario, ¿vale? Que lo quiero ver, quiero saber lo que opinas. Prome AI.com es la que a mí más me ha gustado de todas las opciones que he ido viendo para arquitectura. Lo primero que me ha gustado es que puedes subir tu imagen y después aquí puedes elegir directamente arquitectura. Pero no solamente tiene arquitectura, sino que también tiene landscape, landscape design. Es decir, que también te permite hacer imágenes de IA desde la planta. Y esto, otros modelos de IA lo tienen todavía en desarrollo. Dicen que va a venir pronto, pero todavía no ha llegado. Aquí ya lo tenemos. Y luego, dentro de la arquitectura, cuando tú le das un boceto, tienes para elegir muchísimas, muchísimas plantillas de modelo. Es decir, tenemos moderno, que sería lo que yo iría buscando en esta imagen, pero también tenemos orgánico moderno, obra de arte, vernacular modernismo, estilo futurista, italiano, estilo tradicional, incluso tienes gótico catalán. Es decir, la cantidad de estilos que tienes para elegir a nivel arquitectónico son muchísimos y se nota que está hecho específicamente para el tema de la arquitectura. Esta página web funciona de la siguiente manera. Primero tienes que suscribirte. El plan gratuito, la verdad que para el tema del conceptual creo que está bastante, bastante bien, luego tú subes tu boceto. Ahora bien, yo he estado testeando las IA de arquitectura con bocetos míos propios. ¿Por qué? Porque en los vídeos que he visto de referencia siempre ponían un boceto de un maestro de arquitectura que dibuja como los santos ángeles. Entonces, eso está genial, pero la realidad es que yo difícilmente voy a producir un boceto de ese nivel a no ser que esté horas y horas. Este boceto que yo te enseño lo hice en unos 15 minutos y fue lo que le entregamos. Realmente a mi equipo cuando había que generar el modelo de arquitectura de esto y la imagen de esto. Por tanto, es real. Después de tener el boceto hay que elegir el estilo arquitectónico, elegimos también si queremos introducir algún tipo de texto porque se puede elegir ponerle mediante texto lo que tú quieres y finalmente generamos la imagen. Por supuesto, puedes ir probando diferentes estilos. Yo probé un montón absolutamente de estilos hasta que encontré el que más se asemejaba a lo que yo me hubiera imaginado. ¿Por qué te digo que va a cambiar la forma en la que se diseña arquitectura? Pues porque antiguamente de este boceto gracias y suerte para transformar esto en una idea que tuviera fuerza como proyecto. Sin embargo, ahora podemos explorar numerosas opciones, podemos subir diferentes bocetos y ver cómo se traduciría esto a un render casi realista, simplemente comprobarlo con plataformas como este tipo de promai.com. Hay un tema que quiero recalcar que tienen de diferencia entre promai.com y D5 y es que D5, aunque no me daba unos resultados tan variados como Prome, se ceñía más a mi diseño original, es decir, inventaba menos y en ese sentido la maqueta virtual se parecía más a lo que yo había dibujado originalmente. Sin embargo, hay un punto por el cual me convenció más la plataforma de Prome en cuanto a los resultados. Por cierto, este va a ser el primer vídeo de una serie que voy a hacer dedicado a la IA para arquitectura. Así que si quieres asegurarte de pillar todos los vídeos y de que no se te escape ninguno, por favor suscríbete al canal para que te lleguen absolutamente todos. Porque a mí esto realmente es que me parece una bomba y creo que ya estoy en el punto en que te puedo explicar con criterio porque he podido testear. Entonces sí, D5 cuando yo lo he probado era más preciso, pero lo que me convenció realmente de Prome ahí fue la opción de borrar trozos de aquello que te modela la IA y poder cambiar eso específicamente, esos trocitos, mediante una descripción. En la prueba elegí la imagen que más se asemejaba a lo que yo quería como resultado final. Seleccioné por una parte el trozo grande, que era como un trozo de vidrio, en el cual la IA no había diferenciado bien entre la división de los vidrios o si tenía que poner ahí algún tipo de división arquitectónica. Entonces seleccioné todo y le dije que eso lo convirtiera en un paño grande de vidrio y que tuviera buena transparencia. Y por otra parte, otro lugar donde se había equivocado la IA era en el hecho de meter ahí unas piscinas impresionantes en el hotel, en un sitio donde no estaban y le dije que ahí pusiera camino. Y sí, lo pudo reemplazar y esto me parece increíble para experimentar con diferentes conceptos, ya te digo, en el momento de desarrollo conceptual. Aquí te dejo las diferentes imágenes que hice investigando con esta IA. Por otro lado también está el tema de las plantas, que puedes directamente introducirle una planta y que te la deje en un estilo propuesto de los que también sugiere. Esto también lo he probado con la planta del hotel y la verdad que los resultados son bastante buenos, tú mismo puedes juzgar a ver qué te parece. Algo que debo decirte si estás viendo este canal es que no todas las automatizaciones y no toda la programación de la arquitectura va a ir por el lado de los renders, sino que también hay otro tipo de automatizaciones, de programaciones, que tú mismo puedes diseñar como arquitecto ingeniero. En ese sentido, en Especialista 3D contamos con la especialización Dynamo y Python Online, que por cierto, va a subir de precio a partir del día 31 de diciembre de este año, así que si estás viendo este vídeo en este momento y te interesa esa especialización, te sugiero que le eches un vistazo ahora porque el año que viene habrá subido de precio. Y te voy a dejar el enlace por aquí para que le puedas echar un ojo. Hemos visto el tema de los bocetos, la verdad que a mí esto es lo que más alucinada me tiene porque los resultados cada vez son más y más buenos. Pero si tú no tienes boceto porque tú dices, oye mira, yo soy un arquitecto que dibujo mal y toda la vida lo he hecho esto con maquetas y con plantas y complicándome la vida, complicándome la existencia. Que sepas que no hace falta que tengas un mega boceto. También existen otro tipo de inteligencias artificiales que tú les introduces una descripción y te van a devolver un boceto, te van a devolver una imagen, te van a devolver un sugerido. Ahora mismo Chang GPT con Dalí, la verdad que está empezando a arrojar cada vez imágenes más y más profesionales. Esta misma que te he enseñado antes de D5, también genera imágenes arquitectónicas mediante una simple descripción. Y por último tenemos Mid Journey, que aunque es una IA más generalista, también te puede ofrecer el hecho de generar imágenes a partir de descripciones. Mid Journey además tiene configuraciones, comandos específicos para arquitectura. Y cuando le metes un boceto, aunque sea un churro, también te hace esas transformaciones. Te dejo aquí las instrucciones de cómo transformar un boceto abstracto en un render de arquitectura. De momento lo que no me gusta de las IA es que tú les escribes un prompt o una orden y te genera modelos arquitectónicos, es que dejan volar tanto la imaginación que no tienen ningún tipo de adaptación. Pero oye, para el paso del diseño conceptual te pueden servir perfectamente. Espero que este vídeo te haya encantado, que hayas descubierto nuevas opciones para tus diseños conceptuales. Y si quieres ver el siguiente vídeo de la serie cuando lo saque estará por aquí. Y por supuesto te puedes suscribir. Un saludo enorme. Chao, chao.